Joaco, gambeteaste a todo el mundo ahí por izquierda y metiste un golazo, ¿no? Nah, 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 más o menos estuvo. ¿Fue al arranque del partido? ¿Fue una forma de arrancar bien el encuentro, no? Sí, estuvo bueno porque fue nivel arranco y pudimos sorprender al rival que es bueno arrancar 1-0, nivel empieza. Pero bueno, bien, bien. Contento por haber convertido el gol. Se jugó muy bien el primer tiempo y el segundo tiempo por ahí fue más friccionado, ¿no? Sí, sí. Nosotros sabemos que iba a ser un partido duro, que ellos estaban muy jugados y que sabemos que no se iban a tirar abajo en ningún momento. Así que sí. ¿Para lo que viene seguir jugando así? Sí, sí. Tenemos que seguir igual con las mismas ganas y la intensidad que le venimos metiendo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Nah, gracias a ustedes. Gracias.